Noticieros Teleurban Otro 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 gut Quiero mandarles un saludo a amiglovi Hola amigos, soy Keno, tecladista de Gunguana Un saludo para toda la banda, nosotros somos Montepong, queremos invitarlos Y decirles que nos vemos el 22 de octubre en el Distrito Zion Fest No se lo pierdan grandes bandas, ahí vamos a estar los rastrillos presentes Próximamente el 22 de octubre, y esto no es mentira ni es cuento, estaremos por allá representando Este sábado, el 22 de octubre, los cafres en el Distrito Zion Fest ¡Suéltate! Noticieros Teleurban